Bienvenidas y bienvenidos a nuestro estudio. Este video corresponde a la tercera parte del remake al tutorial de encuadernación con costura francesa interna, lomo recto, pasta dura y forro en tela. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, una vez que ya pasamos por todo lo referente a la costura del cuerpo del cuaderno, proseguiremos con la incorporación de las guardas y la elaboración de la cubierta. Hasta llegar al final del cuaderno. Recuerda que si has decidido que quieres refilar el cuerpo de tus cuadernos con la ayuda de una guillotina profesional o industrial, como puede ser la que está en una imprenta, un centro de impresión o un expendio de papel, este es el mejor momento para hacerlo, especialmente para que tengas las medidas exactas después del refilado antes de cortar tus pastas. Aquí tengo los tres diferentes modelos de cuaderno que he estado usando para este video. Una vez que ya está realizada y terminada la costura, que ya tiene sus tres capas de pegamento, viene el momento de incorporar las guardas. ¿Qué son las guardas? Bueno, no es otra cosa que una hoja exactamente del mismo tamaño que las hojas que tiene el cuaderno. Por ejemplo, aquí, como les decía, yo siempre dejo escrito con lápiz muy suavemente cuáles son las medidas originales de la hoja. Y bueno, esa es mi referencia para saber que cada una de estas hojas mide 20 por 17 centímetros, entonces necesito dos hojas de cartulina, como comentaba en el video anterior, es cartulina iris, también puedes trabajar con cartulina bristol o con cartulina opalina o con cualquier otra cartulina decorativa que tenga un gramaje superior a, que tenga un gramaje de 160 a 220 gramos, ¿sí? Entonces, estas hojas se van a doblar con la plegadera y este va a ser su lugar, ¿sí? Al frente y al final. Antes de pegar la guarda, hay un paso más que es muy importante. Vamos a hacer una marca por cualquiera de las caras de la hoja y tomando como referencia el doblez de la mitad, vamos a marcar aquí a los 6 milímetros en los dos extremos, ¿sí? Y después, coloco aquí la regla. Estoy posicionándola en referencia a estas marcas y entonces voy a venir a marcar y remarcar súper bien este doblez. Ahí se puede apreciar. Y esta parte de aquí, donde está marcado el doblez, es la que va a pegarse al cuerpo del cuaderno. Hay que hacer esto mismo con ambas guardas. Cuando un cuaderno es demasiado gordito, conviene aumentar un poquito más, o sea, ya sea uno o dos milímetros, este espacio. Voy a repetir este mismo paso con cada una de las guardas para los tres cuadernos. Aquí estoy almacenando los cuadernos con sus respectivas guardas y voy a hacer el trabajo que requiere el folle. Entonces, además, se necesita un pedazo más de cartulina, que puede ser de cualquier color. A veces, bueno, puede ser muy bonito que todo vaya a juego, pero en realidad esta parte en particular nunca se ve, ¿sí? Y esta va a venir aquí cubriendo el lomo y enlazando ambas guardas, haciendo una manera de fuello. Hay encuadernadores que utilizan una tela tejida a cuadros que en realidad hace este trabajo muy bien, pero para mí no es sencilla de encontrar. Entonces, bueno, he recurrido a esta estrategia y siempre me ha funcionado muy bien. Este pedazo de cartulina que estoy usando para el folle, ¿qué características debe tener? Debe ser unos 7 milímetros más chica que el alto que tiene el cuerpo del cuaderno, como se puede apreciar aquí. Y en su extensión debe tener de entre 6 a 8 centímetros aproximadamente. Se dobla a la mitad, exactamente a la mitad. Si sientes que hay mucha resistencia al doblar, lo que puedes hacer es medir la mitad y trazar primero con ayuda de la regla, hacer el doblez y luego ya venir a marcarlo finalmente. Un paso más es hacer un ligero corte triangular en cada extremo. Esto yo lo hago sin tomar más medida. ¿Qué sigue ahora? Pegar las guardas. Hay que trabajar con el mismo pegamento blanco que se preparó para recubrir la costura. Y entonces, con mucho cuidado, cubrimos muy bien esta delgada pleca. Es muy importante no traspasar esta área. De hecho, algo que se puede hacer es cubrir así para no correr ese riesgo. Y entonces, bueno, ya que está cubierto, solo doy la vuelta, me cercioro de que está perfectamente colocado. Y entonces, ya sea con la ayuda de la plegadera o con un trapito, hay que dar varias pasadas por el área de pegado. Y entonces, prosigo con el otro lado y voy a hacer exactamente lo mismo. Viene el momento de colocar el listón y para ello hay que calcular la cantidad a cortar, ¿sí? Entonces, colocamos el listón en esta posición y nos aseguramos de dejar 5 centímetros de listón disponible en ambos extremos. Independientemente de que el cuaderno sea más cuadrado, más rectangular o más grueso, ¿sí? Esta regla de la medida sigue siendo la misma. ¿Sí? Tengo aproximadamente 5 centímetros en un borde y 5 centímetros al otro con el listón atravesando el cuaderno transversalmente. Por supuesto, la selección de los colores de la guarda, el hilo y el listón obedece a una selección previa de los tonos que va a llevar la cubierta. En algunos talleres, especialmente cuando se trabaja en serie, se toma la decisión de elegir colores, digamos, más neutros o que combinen más fácilmente, como por ejemplo, un material para las guardas en tonos beige o en tonos gris, como dando un efecto de mármol, y listones en plata o en dorado. Antes de pegar el listón, hay que elegir cuál de estos lados o cantos del cuerpo del cuaderno va a ser el superior. Para mí, el criterio es el lado en el que haya quedado más lisas las hojas, ¿sí? Y esto lo hago comprobando con ayuda de la piel. Ya que elegí el lado, voy a colocar pegamento generosamente. Y voy a posicionar aquí el listón, ¿sí? Aquí sí, igual con mi dedo paso, tomo el... Hay que centrarlo. Si, por ejemplo, quisieras que un cuaderno lleve más de un listón, bueno, pues aquí decides la posición que va a tener, pero si es solo uno, pues conviene que esté centrado, ¿sí? Abro el cuaderno exactamente a la mitad y paso por aquí. Y listo, ¿sí? ¿Qué viene después de esto? Inmediatamente después de esto, colocar el follo. Voy a cubrir toda el área. Estoy trabajando con la parte interna respecto a donde dejé el doblez, del centro hacia las orillas. Y entonces vengo y coloco aquí, ¿sí? Asegurándome de que la mitad, ¿sí? del fuelle coincide con lo que vendría a ser, pues, la mitad de el lomo o el área de costura, ¿sí? Impulso con ayuda de los dedos a que se vaya pegando esta parte al lomo y poco a poco voy dando forma. Y ya con ayuda de la plegadera o de un trapito, puedo venir a asegurar esta parte. Conviene pasar por aquí y marcar muy bien los bordes. Así va luciendo hasta el momento el proceso de encuadernado. Esta parte y esta parte son las que se pegan a la cubierta. Si te hubiera quedado una arruguita como esta que me quedó a mí, no pasa nada, solo con la plegadera la aplanas lo más posible. ¿Sí? Y ya está. Aprovecho también este cuaderno para decirte que, bueno, aquí me sobró bastante del hilo al momento de calcular. Entonces, ¿qué hago? Bueno, considero los 5 centímetros que necesito y corto. Ya están aquí los 3 cuadernos, casi a punto de pasar a incorporar las cubiertas. Mientras elaboramos las cubiertas, una recomendación que te hago es dejar el cuerpo del cuaderno con papel secante. ¿Por qué? Porque todo el pegamento que se incorporó en estas áreas va a ir generando humedad que podría reflejarse en algunas ligeras ondas sobre todo en las páginas que están más cerca de esta área. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto del papel secante? Bueno, es un papel grueso de una estructura muy peculiar, bastante porosa, ¿sí? Que al menos en México se llama así, tal cual, papel secante. Y lo puedes encontrar en las papeleras, ¿sí? O sea, los expendios dedicados exclusiva y específicamente al papel. Si no tuvieras uno cerca o si no manejaban el papel, ¿sí? Puedes utilizar lo que es cartulina marquilla y puedes preparar tus cortes de acuerdo a los tamaños de cuadernos con los que tú quieras trabajar o como los quieras producir. ¿Sí? Si tampoco encontraras cartulina marquilla, si tienes papel común de reuso, como suele ser el que recibes en estados bancarios o fotocopias que ya no te sirven, lo puedes doblar y va a hacer exactamente la misma función que los otros dos ejemplos. Entonces, ¿en dónde colocar el papel secante? ¿Sí? Aquí, en la segunda página, ¿sí? Para que, bueno, para que proteja del pegamento que se puso en el doblez de la guarda. Uno más aquí. Lo mismo al otro lado. Y además, uno arriba y otro abajo. Muy bien. Aquí están ya recortados los pedazos de cartón que corresponden a las cubiertas de cada uno de nuestros tres cuadernos modelo. ¿Sí? Entonces, voy a proceder a explicar cómo realizar estos cálculos. Obtener las medidas de la cubierta del cuaderno es muy sencillo. Solo necesitas tener presentes las medidas del cuerpo del cuaderno, las cuales ya conoces muy bien, que en este caso son 20 por 14 centímetros. Solo hay que incluir la medida del lomo, que en este caso es de 2 centímetros con 2 milímetros, 2.2. Cuando se trata de tus primeras encuadernaciones, es muy probable que la medida del lomo no sea la misma en toda su extensión, por la misma falta de experiencia. En ese caso, asegúrate de encontrar cuál es el lugar más ancho y ahí toma la medida. A la medida del alto, en este caso los 20 centímetros, solo habrá que incluir 5 milímetros. Estos milímetros extra nos permitirán generar lo que se conoce como ceja. La ceja tiene un papel de protección al cuerpo del cuaderno, dado que lo salva de un contacto directo con las superficies, ayudando a que permanezca más limpio y a que no se deterioren las hojas en las esquinas. Respecto al ancho, los 14 centímetros, también vamos a incluir 5 milímetros más, pero en este caso no son para la ceja, sino para generar el espacio que nos servirá como doblez de las cubiertas exactamente a cada lado del lomo. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre el rectángulo que estamos trazando de las medidas, tendremos primero de izquierda a derecha 14 centímetros, línea, después 5 milímetros, otra línea, la medida del lomo, 2.2, línea, otros 5 milímetros, de nuevo una línea y los 14 centímetros restantes. Una vez que están trazadas todas las líneas a cortar, te recomiendo verificar las medidas, ya que en este tipo de trabajo, hasta un milímetro de más o de menos nos puede hacer una mala jugada. Para realizar los cortes, te recomiendo utilizar un cúter que esté bien afilado, una regla metálica, preferentemente de acero, dado que te brinda un mejor soporte. Y recuerda que siempre es mejor trabajar de pie. Si es tu primera vez cortando con cúter sobre cartón, puedes dar clic arriba a la derecha y visitar nuestro video de consejos acerca de esta parte del proceso. Entonces, bueno, aquí están todas las piezas que conformarán la estructura de la cubierta. Para dar un ejemplo más, el cuerpo de este cuaderno mide 10 centímetros de ancho por 17,5 y su lomo mide 1,7 centímetros. Entonces, en este caso, como les comentaba, que son 100 páginas, estos cortes los dejo en 5 milímetros cada uno. Entonces, bueno, aquí tenemos de 17,5 si pasa a 18, 18 es la medida del alto para toda la estructura y tenemos 10 y 10 centímetros y 1,7 aquí. Bien, hemos llegado a la parte de forrar las tapas y así generar la cubierta para los cuadernos. En este ejemplo, es un mismo trozo de tela el que va a cubrir toda la cubierta. Por supuesto, se pueden hacer diferentes combinaciones e incluso tener materiales mixtos. Tenemos por ahí ya un video en el que te explicamos cómo incorporar una ilustración en un cuaderno de este tipo que lleva tela en el área del lomo y la cubierta posterior. Puedes checarlo dando clic en el enlace arriba a la derecha. ¿Sí? Pero para este caso, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos que la tela tenga entre 1,5 al menos a 2,5 centímetros hacia cada lado porque esto se va a doblar hacia adentro. ¿Sí? Es como una pequeña pestaña y si la dejaras de menos de centímetro y medio puedes vértela bastante difícil al momento de asegurar ese doblez. ¿Sí? Bueno, para marcar las telas que son de tonos claros pues lo puedes librar muy fácilmente con el lápiz pero para telas en tonos oscuros puedes utilizar tanto un lápiz de color claro como este tipo de lápiz de cera que es especial para esto. Para tener un cálculo muy sencillo de la distancia de tela que necesito o donde hacer mi marca de corte yo generé esta especie de regla de cartón que tiene el grosor que busco y me facilita esa parte del trabajo. ¿Sí? En casos como este en el que vas a trabajar con una sola pieza de tela puedes dejar la parte del corte hasta el final para que el cartón como una unidad sea más manejable al momento de hacer estos cálculos. Esta tela por ejemplo proviene de lo que antes fuera una camisa en estos casos es importante verificar en la etiqueta cuál es la constitución pero antes de usarlo hay que tomar un corte de una esquina y en algún resto de cartón hacer una prueba porque algunas de las telas aún siendo 100% algodón tal vez por el paso del tiempo los detergentes etcétera pues pueden ir alterando algunas de sus cualidades. Entonces aquí tenemos otro ejemplo igual para trabajar con un solo pedazo de tela y en este caso voy a incorporar dos telas. Esta marca de aquí corresponde al espacio que tendrá esta tela y el resto iría acá. En los dos o tres cortes de tela que vayas a integrar en el cuaderno siempre hay que asegurar los espacios sobrantes. Un detalle más en las tiendas de tela normalmente hay tijeras específicas para cortar tela yo en particular me hallo muy bien con estas que son de la marca Smarty las encuentro en México en papelerías Tony y en su descripción lo que te especifica es tijera multiusos para hogar y para oficina entonces me viene de maravilla tanto para el trabajo con la tela como para cortes de papel de listón etcétera. voy a empezar a trabajar con el modelo del cuaderno más pequeño aquí te hago una sugerencia cuando las medidas de alto y ancho del cartón tienen tan poca diferencia que casi parece un cuadrado yo suelo marcar unas líneas puedes generar cualquier tipo de símbolo que tenga un mensaje claro para ti para saber que bueno este es el lado que corresponde si esta es la dirección si yo pegara así en las telas definitivamente ya la cubierta no empataría con el cuaderno y bueno ya no serviría entonces bueno aquí tengo hojas de de revistas material publicitario y lo tengo para proteger pues tanto mi mesa de trabajo como para garantizar la limpieza de todas las partes del cuaderno entonces empiezo a cubrir en el pegamento tengo la misma preparación que mostré en la parte 1 solo he añadido unas gotitas de agua para mejorar su manejo es muy importante verificar que no haya áreas con excesos o charcos de pegamento porque este podrá manchar la tela ¿cómo verificar esto? una manera muy sencilla de hacerlo es mirando a contraluz y ¿cómo resolverlo? cuando detectas esa área con algún retacito de tela que tengas por ahí disponible solo la colocas ligeramente y levantas ¿sí? por ejemplo aquí hay un pequeño sobrante en estos bordes siempre hay que ir doblando estas hojas para que no se conviertan en un riesgo de manchas hay que asegurarnos de pegarlo muy bien los primeros segundos se puede levantar con mucha facilidad entonces puedes venir y volver a colocar puedes utilizar una regla como esta para también irte guiando al momento de acomodar los cartones especialmente si estás empezando en esta fase más que la plegadera yo me acomodo mucho mejor utilizando un trapito este trapito igual perteneció a una playera estos se retiran aunque no se haya aplicado pegamento de manera directa muchas veces por el que queda aquí pueden como tratar de pegarse un poquito y presentar algo de resistencia pero no pasa si entonces ahí está para empezar a hacer la segunda parte del doblez o doblez interno si vamos a hacer un corte en cada esquina como sacando un triangulito de manera que quede aquí una distancia entre este borde y esta línea de al menos 5 milímetros si por supuesto también puedes poner tu regla y calcularlo con más precisión de hecho estos mismos palitos si que ya sabes que tienen un grosor de 5 milímetros si lo puedes colocar aquí y marcar tu área así y eso puede permitirte continuar con mayor certeza para proceder a pegar siempre hay que hacerlo como en espejo que quiero decir que si voy a empezar por este lado entonces antes de ir por este o por este debo venir por el que está enfrente ¿sí? aquí puedo aprovechar todavía esta parte si hay hilitos como este hay que recortarlos porque se notan después entonces como podrás darte cuenta aquí en cuanto a la aplicación del pegamento operé con una lógica distinta ¿sí? antes puse el pegamento en el cartón y ahora lo estoy poniendo en la tela ¿a qué obedece esto a una regla muy sencilla que tiene que ver con la respuesta a una pregunta ¿cuál es la superficie que es más fácil de manejar o controlar en ese momento? ¿sí? cuando yo estoy pegando la tela a superficies grandes de cartón el cartón es la superficie que es más fácil de controlar porque conozco exactamente hasta dónde debe llegar el pegamento y todo lo que debe cubrir en este caso si yo quisiera aplicar el pegamento en el cartón pues primero tendría que venir y tomar una medida hacer una marca porque no me conviene ahorita tener pegamento de más en esta parte ¿sí? por tanto lo que más me conviene en este momento en términos prácticos y de limpieza de la producción es venir y aplicar el pegamento en la tela aquí aunque tengas tres partes separadas aparentemente para la tela es una misma parte o una misma pieza entonces no se puede pegar solo un ladito o pegar solo la mitad entonces hay que cubrir todo completamente y hay que cuidar que el pegamento también esté llegando a esta parte de aquí de los bordes entonces voy a pararlo así para que se vea bien en la cámara y ¿qué hago? lo primero que hago es con ayuda de mi dedo voy a venir y voy a hacer aquí un doblez si no lo quiero hacer con el dedo también lo puedo hacer con la plegadera ¿sí? y hago lo mismo al mismo tiempo en las dos esquives ¿sí? con las dos manos y entonces bajo inmediatamente después bajo ¿sí? y entonces ¿qué pasó? bueno que ahí quedó como escondido ese pequeño pliegue por aquí hay algunos otros hilos los voy a quitar igual que te recomendé cuando en la fase de la costura del cuerpo del cuaderno una vez que empieces este trabajo no te detengas disponte a hacerlo de principio a fin y acá hacemos exactamente lo mismo esta pequeña flexión en este momento ¿sí? en este momento ya es posible proceder a integrar el cuerpo del cuaderno con su cubierta ¿sí? lo primero que hay que hacer es tener este primer momento que se llama de presentación para verificar que las medidas coinciden y que en realidad el cuerpo del cuaderno cabe perfectamente dentro de la cubierta y que tenemos este espacio tanto arriba como abajo de una ceja de algunos milímetros ¿sí? en los cuales irá centrado algunas personas dejan primero a secar las pastas antes de integrar al cuerpo del cuaderno esto conviene hacerlo si por ejemplo estuvieras haciendo una producción en serie y vas a vas a dedicar todas tus horas de tu jornada por ejemplo a hacer pastas 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 y hasta el día siguiente vas a pegar entonces si te conviene dejar secando con papel secante y un peso encima si tienes prensa pues eso será ideal pero si estás haciendo solo un cuaderno y ya tienes todo listo puedes ir directamente a la siguiente fase ¿qué se tiene que hacer? bueno estar muy seguros de dónde estás pegando si yo por ejemplo aquí colocara este al revés ¿sí? en algunos estampados no afecta pero en este si yo tengo los animalitos de cabeza pero en cambio mi listón está acá pues será más que evidente que estuvo al revés podría rescatarse sí pero para eso pues tendría que deshacerme del listón ¿sí? para que nada evidenciara que el cuaderno está al revés pero pues no es lo recomendable entonces voy a la parte posterior del cuaderno ¿sí? y justo aquí en donde se abre la guarda pongo un papel de reuso y entonces voy a cubrir toda el área de pegamento el mismo pegamento es el que he estado usando en todo el proceso del cuaderno aquí muy importante nunca se pone pegamento en el área del lomo esa parte recuerdo no va pegada solo hay que cuidar llegar muy bien y cubrir este borde retiro y entonces bueno en esta etapa es muy fácil que haya algo de pegamento que se filtre hacia otro lugar con el mismo trapito se puede retirar y entonces toda esta parte de la guarda viene a pegarse aquí ¿sí? voy a cuidar que se centre muy bien ¿sí? y voy a verificar que tengo disponible este espacio ¿sí? es como si el cuerpo del cuaderno viniera a posicionarse o sentarse justo en este borde del cartón ¿sí? necesito esta área para cubrir el resto aquí sí la plegadera puede ser el mejor aliado para reforzar y hay que asegurar que al hacer esto sí se está generando esta área del doblez ¿sí? entonces me queda el otro lado del cuaderno pongo la hoja respectiva cubro levanto y retiro esta hoja con mucho cuidado ¿sí? y en este caso después de doblada la vuelvo a meter porque la presión que voy a hacer ahorita viene desde arriba ¿sí? estiro muy bien doy la vuelta para poder tener un punto de apoyo en la mesa ¿sí? como puedes observar vuelve a quedar centrado marco trato de marcar muy bien sobre todo este borde aquí está el cuaderno terminado la primera prueba de que ha quedado todo bien ensamblado tiene que ver con que se puede parar solo ¿sí? estando cerrado estando abierto abre al 100% ¿sí? y sobre todo tienes este espacio de aire aquí ¿sí? entonces ¿qué hay que hacer ahora? bueno como hay humedad por todo el pegamento utilizado viene el papel secante nuevamente entonces pongo una hoja aquí aprovecho para comentarte que bueno el papel secante es algo así como infinito tengo seis años con estos pedazos que te muestro aquí en pantalla si se va manchando con el paso del tiempo pero sigue haciendo su trabajo perfectamente ¿sí? entonces y bueno ¿qué hago? lo dejo así con bastante peso encima pueden ser libros si no tienes una prensa en donde pueda entrar completamente y cuánto tiempo dejarlo ahí un mínimo de cuatro horas pero lo más recomendable es que se quede de ocho a doce y bien así estamos ya casi concluyendo este video tutorial de remake de encuadernación con costura francesa interna lomo recto pasta dura y forro en tela así se puede apreciar el cuaderno abierto ok así se puede ver como las pastas sostienen el cuerpo del cuaderno respecto al listón estos cinco centímetros de más es lo que le da la funcionalidad para que bueno con solo estos dedos pueda moverlo a lo largo del cuaderno el que esta área esté en un tono liso y más fuerte tiene que ver con mi intención de ponerle aquí un botón que cierre con elástico ¿sí? entonces dentro de unas tomas más las últimas tomas de este video consistirán en mostrar todos los cuadernos forrados ya secos y bueno listos para esa sesión fotográfica final muchas gracias por acompañarnos en un tutorial más deseo de todo corazón que disfrutes bastante elaborando tus cuadernos chao y y ¡Suscríbete al canal! Recuerda que para estar al día en nuestros videos es necesario suscribirte al canal y dar clic sobre la campanita para recibir las notificaciones correspondientes. Si tienes alguna duda, recuerda que puedes escribirla justo aquí en la sección de comentarios debajo del video, ya que es el único medio a través del cual vamos dando respuesta con mucho gusto y en la medida de nuestra posibilidad. Si deseas compartirnos imágenes de tus encuadernaciones, será un gran gusto recibirla. Puedes hacerlo a través de la cuenta de Gmail o de Facebook de Nuestro Estudio TV. Gracias infinitas por conocer este oficio a un lado de nosotros.